La exposición a materias fecales y aguas residuales tiene efectos nocivos inmediatos y a largo plazo en el medio ambiente y en las personas, comprometiendo su salud, su educación, sus medios de vida, especialmente cuando dependen de los servicios que proporcionan los ecosistemas y la realización de otros derechos humanos. En concreto, las aguas no tratadas reducen la salubridad y disponibilidad de agua apta para consumo humano, obstaculizando así la garantía del derecho humano al agua. Por ello, se hace necesario el control y tratamiento de todo tipo de aguas cloacales, lodos fecales y residuos sépticos en todas sus formas, manteniendo su aislamiento y evitando en todo momento la contaminación de aguas subterráneas y superficiales. Estos residuos pueden proceder de redes de alcantarillado pero también de letrinas de pozo o tanques sépticos, cuya gestión suele descuidarse e incluso ignorarse. Así, cuando existen instalaciones de saneamiento pero los residuos fecales se vierten cerca de las viviendas por la ausencia o mal funcionamiento de instalaciones de eliminación o tratamiento, la defecación continúa siendo un peligro para la salud.